Másate Yo lo que pienso es que esa madre tuya a ti te crió con pura cabuña Y no me vengas con mi sin despedir Eso es lo que quieres que va de puro cuento Así como de los niños Yo la princesa y tú el chiquitín Másate, todo llega a su momento Másate, dale tiempo al tiempo Másate, todo llega a su momento A su momento, dale tiempo al tiempo Másate, todo llega a su momento Másate, dale tiempo al tiempo Másate, todo llega a su momento A su momento, dale tiempo al tiempo Voy a contar un, dos, tres, cuatro De aquí en la juega no digas nada Yo la voy a lo lejos y a saltar otra cadena Muy bien, menos sin fin Me llamamos punto, yo ya encontré mi fin Y detenerte a ti Oh oh, tenerte a mi fin Oh oh, tenerte aquí Másate, todo llega a su momento Másate, dale tiempo al tiempo Másate, todo llega a su momento Másate, dale tiempo al tiempo Másate, todo llega a su momento Másate, dale tiempo al tiempo Todo llega hace un momento, hace un momento, dale un buen tiempo Esa es loco, es loco, es loco Dame tu mano, es loco Es loco, es loco, es loco Dame tu mano, te verás al pasar Chicas, ok Gaira Que sea como un sábado por la noche Oye Morena B, la que te dan el swing ¡Ajá! 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 ¡Ajá!